Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a ¿Qué Mañana? Bueno, che, parece que arranca nomás, ¿eh? Arranca o no arranca. Acá estamos en vivo en la pantalla de Canal 9, bienvenidos a ¿Qué Mañana? Hoy día jueves, tenemos un montón de cosas para compartir con todos ustedes, tenemos recetas ricas, tenemos mucha información, hoy no vamos a tener un living, hoy armamos una barra, una barra de tragos y viene toda la gente del congreso. Después de Quilombo desarmó, me van a estar durmiendo esas. Así de Quilombo desarmó, dije, nos vamos a tomar algo, le damos un traguito y le damos de comer. Este país siempre sale, viste que este país siempre sale. Laburaron a mí y están agotados. Por eso, bueno, vamos a cocinar rico. Va a arrancar Cari con la receta dulce que se las vamos a contar en un ratito. Tiene una pinta espectacular. Son como unos mini platos voladores. Qué lindos se ven. Son unas Madeleines cítricas. Qué ricas y se ven aparte súper, súper facheritas. Dicen que si te comes una, volvés a la infancia. Es verdad. ¿En serio? Si comes tres, ya vas vidas para atrás. Sí. Te vas más atrás todavía. Bueno, Ale, vos vas a ir con un corte de cerdo que estoy viendo ahí hermoso, una bondiola gigante. Vamos a hacer una bondiola braseada y unos bagels sin gluten. ¡Ah, bueno! Riquísimos unos pancitos que están buenísimos. Los picoteamos en desayuno. Bien. O sea que a los bagels le vas a meter la bondiola braseada adentro. ¡Qué rico! ¡Ah, bien, bien! Nada puede mal ir sal. Se viene el fin de semana. Sí. Como yo no vengo el viernes, entonces te doy la opción sin gluten para el fin de. Buena receta de fin de. Me parece muy, pero muy bien. Juani, cierra con un plato... Sí. Bien caserito. Pero con una vuelta de tuerca. Me gusta. Carne picada, cabellos de ángel y arroz. Te hago un platazo espectacular. Mi cabello. Mirá vos qué buena combineta, ¿eh? Mirá. Albóndigas, arroz y fideos. Sí. Me gusta, me gusta. Me gusta. Con una salsita muy, muy rita. ¿Es fácil de hacer? Siempre. Es fácil. Siempre es fácil. A veces es más difícil. Me gusta la pregunta chacra. La pregunta chacra, ¿es fácil de hacer? Es fácil. ¿Vos cocinás el fitter? Sí, sí. Mi amor, no sabés hacer ustedes. No, mentira. Estoy muy emocionado porque hoy es el día donde tenemos el Adelanto de Planeta 9. Hoy sí. Hoy tenemos el Adelanto de Planeta 9. ¡Vamos! 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 En un ratito lo tendremos, nos vamos de viaje y tenemos mucha información también. Mucha información de los famosos para contarte ahora. Ahora, pero arrancamos con la info de lo que ocurrió así en el Congreso. En el Congreso, ¿eh? Finalmente hay ley de bases. Vamos con Agustina, dale. Sí, Marian, es la información obviamente trascendente a esta hora. Terminó la sesión. Se aprobaron las dos cosas, la ley bases y el paquete fiscal. Fue clave la intervención de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, que tuvo que desempatar en varias oportunidades. En principio tuvo que desempatar para la aprobación en general de la ley bases. El presidente de la Nación no había partido todavía del país. Su vuelo salió a la medianoche, acaba de aterrizar en Italia para participar del G7 y por eso fue que Victoria Villarruel pudo estar al frente de esta sesión en la Cámara de Senadores. Se aprobó por completo la ley bases toda. Hubo algunas modificaciones trascendentes en algún caso. Lo vamos a repasar en particular un ratito. ¿Qué va a pasar entonces ahora con la moratoria jubilatoria? Y por otro lado se aprobó. Facultades delegadas se las dieron finalmente al presidente de la Nación. El régimen de incentivo para las grandes inversiones, que es algo que va a modificar sensiblemente a la industria de nuestro país, también se aprobó. Reforma laboral, atención con esto. Esto flexibiliza las condiciones para todos los trabajadores en el país. También se aprobó eso porque se aprobó completa. En el paquete fiscal lo que no obtuvo los acuerdos necesarios y por lo tanto no fue aprobado es impuesto a las ganancias. Eso no fue convalidado por los senadores. La modificación en el impuesto a las ganancias y bienes personales. Esos dos no pasaron. El resto pasó todo. Y ahora tiene que, como hubo modificaciones, volver a la Cámara de Diputados. Pero claro, ayer fue un día muy caliente, muy caliente por todo lo que pasó en las afueras del Congreso. También vamos a compartir la información de lo que terminó ocurriendo en esta jornada. Temprano una movilización verdaderamente pacífica y hubo represión de parte de las fuerzas de seguridad. Temprano, miren, esta imagen, por ejemplo, de una mujer que se acostaba y la policía le pasaba directamente por arriba. Bueno, hay cientos de imágenes impresionantes, terribles, de los gases lacrimógenos y el gas pimienta rociado. En este caso eran los diputados, por ejemplo, que estaban participando allí. Esto temprano, cuando no había incidentes y la movilización de verdad era pacífica. Yo lo transmití en vivo para IP. Estábamos viendo las imágenes. Era una movilización tranquila, realmente tranquila. No había gente con palos, no había gente con piedras. Eran incluso muchas personas de avanzada edad. Esto sí, pasó más tarde. Y ¿saben qué fue lo que dijo el dueño de ese auto que lo dieron vuelta y lo quemaron? Era un trabajador de Cadena 3, la radio cordobesa. Y dijo, la verdad lo que yo vi es que estaba mi auto ahí y de golpe aparecieron unos muchachos. El resto de la gente se corrió, se hizo atrás porque no tenían nada que ver con esa situación. Empezaron a dar vuelta el auto y lo terminaron quemando. Sospechó el propio dueño del auto que se trató de infiltrados que quemaron su auto. Lo dijo en reportajes en televisión el propio dueño del auto. Con lo cual, un manto de sospecha para si efectivamente no hubo infiltrados que generaron disturbios que le permitieron a la policía hacer incluso más represión de la que había habido en la jornada de ayer. ¿Cómo sigue ahora la ley base? Bueno, tiene que volver a la Cámara de Diputados y diputados puede hacer dos cosas. Por un lado puede aceptar los cambios que hizo el Senado, en este caso que redujo, digamos, un poquito la ley. O insistir con el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Esto seguramente la semana que viene, no sé por qué es corta, tal vez la otra tendremos novedades. Y por supuesto te las vamos a contar acá en Que Mañana. En la próxima entrada que tenemos de noticias, hoy te voy a contar y entonces qué pasa con la moratoria jubilatoria. ¿Te vas a poder jubilar el año que viene? Bueno, te lo cuento en un ratito. Mariam. Muy bien, en un ratito hablamos de moratoria de jubilaciones, pero nos vamos con Mariam y con Dani, ¿eh? Arrancamos con los viajes. Sí, señor. Escándalo total en China, en la cascada más alta de Asia. Porque vos imaginate uno de los paisajes más vistosos, más turísticos. Vos vas, sacas el ticket para una cascada de casi 400 metros de caída de Asia. Un brillante enorme, altísima. Claro, vos en un paisaje, mirá, ahí la estamos viendo. Vos mirá lo que es esa cascada, la foto, vira alto. Ahí se ve. ¿Cuál es el escándalo? Decime, ¿cuál puede ser el escándalo de esta maravilla natural? No lo estás haciendo sensacionalista, ¿no? Bueno, ahí está el escándalo, en que no es natural. Y unos turistas descubrieron unas cañerías, unos tubos. Fake. Chicos, media pila. Descubrieron unos caños que los empezaron a seguir, claro, iba todo para arriba que yo. Y era que le provee de agua a esta cascada. Mentira. Una ayudita es. Una ayudita, bueno. Bueno, la cuestión es que se hizo recontra viral, tiene más de 50 millones de interacciones, perdón, 15 millones de interacciones, entrevistas y comentarios y demás. Claro, y los dueños del lugar tuvieron que salir a aclarar. Y en efecto, esos caños los proveían de agua. Y la historia es cierta, los turistas descubrieron como que te vendían gato por liebre. Ah, una mentirita. Una mentirita, que dicen que con el cambio climático hay etapa del año que es muy seca, entonces el agua no llega, entonces lo golpean y ayuda un poco. Pero ellos, los dueños dicen, pero había una cascada. ¿Podemos valorar mucho cómo hicieron para meter ese caño ahí adentro? Eso lo valoramos un montón. Capaz ahí está más el dilema. Pero bueno, la cuestión es que la gente, están todos los que se sienten estafados y los que dicen, bueno, la verdad que sin agua no tiene ninguna gracia tampoco ir a verla. Son unas piedras más, claro. Claro, con lo cual está bien que le inyecten un poco de agua para que se pueda disfrutar. Y más o menos. Está bien, si vos ni te enterás, está bien. ¿Qué te cambia? Hay tantas cosas que no te enterás y pasan. Hay tantas cosas que no ven, escúchame, corazón que no siente. ¿Qué te importa si el agua es natural o no, en definitiva? Está en cuenta. No, digo yo, a mí la verdad que me parece... Vos te tomás un garombol y vas. Exacto. Si ya estás ahí, vos imagínate pagar el ticket, vas y no cae el agua. Tres tiros te pegás. No, entonces... ¿Qué otro está ahí? Llegás hasta ahí, no es el agua. La cuestión es que se lo tomó la mayoría de la gente con mucho humor, pero bueno, el parque que se llama... Bueno, el parque de Yuntai. Te la creíste, significa el chino, te la creíste. El parque nacional de Caneima es la cascada de Yuntai esta, que estamos viendo, que es la más alta de Asia. Eso sí, con lo cual tiene como un sabor distinto al resto de las cascadas. Porque bueno, es la única que hay... Claro, ellos chapean con el título. Claro, y habría que chequear en los tickets si dice cascada natural. Ahí juicio. Si dice cascada natural, no, pero creo que no debe decir. Ahí lo ganamos. Ahí lo ganamos. Así que esto sucede en China, la cascada más alta del mundo está en Venezuela, con una cascada de 979 metros de altura, que también es muy impresionante. Pero bueno, esto sucede en Asia con este gato por liebre que vendieron, esta cascada que en definitiva termina siendo una cascada artificial. Claro, al final tiene cloro, pastillas, refondos, filtros, todo. Exactamente, claro, necesita una cosa extra. Pero bueno, puede ser como un parque hasta de estas diversiones, que son todos como artificiales. Pero bueno, gran parte del año es natural y gran parte del año le inyectan, le bombean un poco de agua. Vamos a ponerle la culpa al calentamiento global, que hace que las circunstancias climáticas a veces no acompañen. Y bueno, si no hay agua, le tienen que inyectar por algún lado. Así que esto sucede en China en un rato, Marían. Sí. ¿Vos sos amigo del teléfono y de Instagram? Sí. Sí, sí, últimamente sí. Bueno, te voy a contar cuáles son las ciudades más instagrammeables del mundo. Hay un ranking oficial, no lo digo yo. Las ciudades más instagrammeables para postear y hacer cosas en redes sociales. Argentina está en esa lista. En serio. En un rato te voy a contar de qué se trata y en qué puesto estamos, porque acá es muy pintoresco para hacer contenido. Así que en un ratito, Marían. Dale, buenísimo, Dani. ¿De quién nos ocupamos? Antes de empezar mi programa, quiero cuestionar esta cosa falsa que muestran. ¿Por qué? Mi amor, porque muestras cosas falsas. No, pero perdóname, acá revelamos. Claro, pero no te vende gato por diebre. Acá te estoy contando que es falso. Conta un romance y decís, ay, no es falso. A ver, contate una noticia, a ver qué tan verídica. Mi amor, para ver los verídicos que es mi información. Este es el satelazo número 84.725. Mi amor, se titula así. Amenazas, Misterio y Obsesión. Es muy fuerte. A ver, el día de la amenaza. Después no vas a cuestionar qué es. Tengo miedo. La película de Mickey Rourke, que la alquilaste del videoclipo un domingo a la tarde, la única que quedó. ¿De los 80? Sí. Chicos, misterio, obsesión y amenazas. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Wanda Nara. ¿Qué es lo que le está pasando? Atravesando mi querida Wanda Nara, divina, señora, única, estrella. Chicos, ustedes saben que el marido está viviendo, residiendo en Turquía, porque está muy establecido en el Galatasaray. Pero ella reside en diferentes partes del mundo por sus actividades como empresaria, como estrella de la televisión, entre Milán, entre Buenos Aires, entre Turquía. Ustedes saben todo eso. Bueno, llegó el momento ya de la vuelta. ¿Por qué? Porque empieza Bake Off y sus múltiples compromisos con la moda, con esto. Ellas la reclaman de todos los lugares. Bueno, chicos, entonces, ¿qué hizo Wanda? Como se debe a su público. Y ella dice, me piden videos de mi casa. Así, obsesionadamente, la gente le grita. Mostrame tu casa, mostrame tu casa. ¿Qué hizo Wanda? Estaba en el auto y mostró, dijo, primero dijo, mostró en el auto, dijo, volviendo a casa, algo por el estilo que después te lo voy a leer. Y acá muestra la casa con esa mesa divina de mármol en Milán. La mesa gigante, las vistas que tiene, los muñequitos de porcelana, de cerámica, lo de plástico mezclado. La gran casa con esas ventanales clarísimas. Que dice, no le gustan los colores, confesó. Debe ser todo neutro. Como los perros, blanco y negro. Bueno, dice que para la casa, ella la compré hace seis años, uní cuatro departamentos y tengo el ático más hermoso de Milán. Nos confiesa, como a todo el mundo le interesa, compré de pozo, tiene piscina, todas las puertas blindadas hasta en la cocina, como también los ventanales. Y acá empieza lo de amenazas, misterio y obsesión. ¿Por qué? Porque dice que habría blindado todos los cuartos por, dicen, no me consta, habría recibido terribles amenazas. Contra su vida, contra lo que tiene adentro, contra el mate que está apoyando en la mesa de mármol, no lo sabemos. Pero ella sigue con la descripción y dice, también compré uno abajo, otro departamento, para prestarle a mis amigos y familia que visitan Milán sin mí. Claro, a lo mejor vos sos amigo y decís, Wanda, voy, ¿está? No, te dice ella, te doy el de abajo. La hizo bien para que no le caigan en la casa. Exactamente. Chicos, claro, que no venga estos pesados a enseñarme el baño ni la cocina, que me quedan todos tirados y los de las migas. No se ponen los patines para andar por el comedor. Exacto. Bueno, ella muestra el vestidor, lo vamos a ver, munido de decenas y decenas. Pero mirá, pensé que era un local de un shopping. Mirá lo que es el vestidor. Decenas y decenas de carteras de lujo, abrigos y zapatos. También ella está haciendo un trabajo previo, porque la están analizando, porque ella quiere abrir la empresa Wanda Bienes Raíces. Es lo nuevo que se viene. Bueno, dice, tenés que atravesar... Como una especie de rima Wanda. Exacto, para ver estas carteras que estaban divinas. Es un divino del cuarto, mi amor. ¿Visos cuántos departamentos de un ambiente son? Yo pensé que en el patio Bullrich. Son cuatro departamentos de un ambiente. Bueno, dice, tenés que atravesar tres puertas blindadas, escuchá, para enseñar a la cartera. Tres puertas blindadas con dedo y código y cámara de seguridad, además. ¿Cómo vas, Dani? Chicos, ustedes saben, bueno... Como el camarín de Reinales. Me llegaron, exactamente, me llegaron a mí unas amenazas, chicos. ¿A vos, contra vos? No, 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 de las que le llegaron a ella. Ah, que le pasaron la data. Esto, chicos, pido perdón si es palabra más, palabra menos, pero lo que me dijo una amiga que ella, cuando preocupa, dale, contó, mira lo que me dijeron. Dice, te vamos a chorear la chiquita dorada. Y debe tener una chiquita ahí dorada. Sí, claro. Estoy ahí, en ese montón, debe haber una chiquita. Cualquier color todo. Te digo, coloqué ahí en ese vestidor, pagás media deuda externa. Pero mínimo. Sí. La otra, no saques a la calle la grande colorada. Y yo no lo mire, pero no debe haber una grande colorada. Esa, ah, menos mal. Dice, y la última, la última que tengo. Algunas son truchas como vos. No, chicos, no, 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 eso es muy feo, porque soy una persona frontal. La última print es boleta. Claro, bueno, mi amor, así está Wanda. No sabemos si al mostrar la casa ella está haciendo como una prueba para que la están obsequiando para empezar bienes raíces. Desde Guatamorlin. Sí. Tendríamos que ver cómo se dice en italiano, porque tendríamos que hacer la versión allá con ella. La mía casa. ¿Qué matina se dice? ¿Qué matina? ¿Qué matina? No, 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 ¿qué matina? Lo último, lo último de Wanda. No, lo que digo no solidarizamos, no solidarizamos. Sí, no nos gustan las amenazas de ningún tipo. Necesito siempre que mis casas tengan colores neutros y la decoración lo más net posible. Me parece bien. Soy muy ordenada, limpia, organizada y maniática, casi de todo esté en su lugar. Mi amor, lo del buen gusto, lo de los colores, preguntar a esas camperas inmundas que promocionaste con Elegance. No, no en la casa. Ellas dicen la casa es horrible. Esto lo digo yo. No lo dice, yo me hago cargo. Pero la campera era horrible. Horrible. Bueno, Wanda, estamos con vos, no nos gustan las amenazas, las cosas feas que te dijeron. Te acompañamos, te apoyamos, te contenemos y no estamos de acuerdo. Más adelante, ¿qué pasa con esta pareja? ¿Qué pasa con esta pareja? Más adelante, todos los detalles íntimos de esta pareja. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Y Juan iba a hacer albóndigas con arroz y fideos cabellos de ángel. Una combineta tremenda. Puri, beneficios de la zanahoria y su consumo. Así que mañana, que mañana, que mañana, que mañana. Bueno, ahí estás viendo las Madeleines. Así son. Tienen forma como que hubiesen salido del fondo del mar. Por eso soñamos en esta producción, lo craneamos. Eran sueños, pero los sueños, sueños son. Y aquí se hacen realidad. Se hacen realidad. A veces. Así que, para regocijo de la audiencia que nos sigue, vuelve Ariel a que mañana. Mirá la facha de ese capitán. ¡Ay, el bailecito! Me vuelvo loca. Así se gana el pan de cada día. Aprendan, cocineros. ¿Qué pasó? ¿Me abandonaste? No, por favor. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué? Gonzalo me mata. Solo más, Juan. Cortemos esto. ¿Qué pasó? Hola, Mariana. Muy fachero, muy fachero. ¿Sabemos qué onda? ¿Qué bien te cierra la chaqueta? ¿Sabemos qué onda? Me queda justita. Yusha está orgullosa de vos. Está de esa época, ¿eh? Le falta la banda presidencial de Costa Pobre. Era Alberto Almedo, ¿te acordás? Pará, que la banda presidencial decía tus amigos. Era un arreglo floral de un melónio. Bueno, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. La princesita Ariel. Ariel, Ariel, Ariel. Acá estamos. Estamos en el fondo del mar, pero ahora... Yo estoy ahora en el fondo. No, no me quedo por allá. Está muy linda Cari, vamos a decirla. Vos decime la verdad. Te digo, Gonza parece el capitán de Costa Concordia. El que chocó es en la costa de Italia, ¿viste? Que estaba medio mamúa. Bueno. Decime que la verdad, ¿no estoy hundiéndome en el fondo del mar? No, absolutamente no. Porque veo que se están riendo mucho Demi y no conmigo. No, no, no. Demi, yo los veo riéndose Demi. Ese vestido te queda pintado. Nos encanta esta predisposición tuya a ir incorporando looks. A mí me prometieron doble sueldo. Bueno, bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Pará, qué lindo vestido. Yo te voy a contar. Mirá, es todo un logro para mí porque este vestido es mío. Exacto. Hasta los 16 años. No digas. Y mirá, o sea, fue todo un logro que entró. Pero vos sabés lo que fue, ¿viste? A los época victoriana. Le está bajando el precio, nos dijiste 18. Yo lo único que me puedo poner que me ponía los 16 es en pedo, nada más. No, ni las zapatillas, nada. Cuenta como que sí. ¿Las zapas tampoco? Muy bien. Bueno, bien, me parece muy bien. Uno mantener el mismo tamaño a lo largo del tiempo es todo un logro. Es un logro, es un logro. Me cuesta mucho respirar. A vos en la chaqueta los 16 le cerraba. Sí, sí, sí. A esa edad sí, ahora. Ahora cambió, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer las madelenas. Las madeléns. Madeléns. Bueno, como tiene formitas de conchitas, entonces por eso. Ahí está. Acá estamos. A daremos. Fue esa creatividad. Es más, te confieso que el vestido casi, casi el martes venía una señora a casa a llevarse las ropas usadas que no quería más y estaba dentro de la bolsa. Pero un momento como que frayé, dije, todavía no me siento lista a desprenderme de este Muy bien. Lo rescataste. Lo rescaté. Y después, en miércoles, ayer me dijeron, necesitamos. Estamos para la escuela de cocina, Cari, ¿no? Ahí con los looks que en la escuela de cocina se... ¿Quién te dice? Se luquea mucho. Ya mira, cara, le quiere comprar el pase. Ahí vamos, ahí vamos, vamos. No, 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 no. Bueno, vamos a arrancar a hacer esta receta que es tradicional francesa. A ver, en realidad hay como un poco de polémica, ¿eh? Polémica. Pero bueno, vamos a arrancar. Arrancamos, tenemos un cester con azúcar blanco. ¿Un cester con azúcar blanco? No, primero un cester y necesito un azúcar blanco. Ah, y a mí una coma en el medio. Ahí está bien. Perdón, porque estamos debajo del mar, entonces viste que me cuesta decir... Es un cester, azúcar blanco. Entonces, azúcar blanco arrancamos. Y tenemos esto que es ralladura de cítricos. Vamos a mezclar naranja y limón. Esto lo que vamos a hacer, chicos, es perfumar el azúcar, ¿sí? Bien. En las casas cuando vos tenés menos ansiedad y por ahí lo haces a la mañana para comer a la tarde, lo que podés hacer es ya dejar el azúcar macelado con la ralladura. Se perfume, bien. Y vas a ver que se perfuma un montón, un montón, ¿eh? Así que, bueno, eso es un paso muy, muy importante. Si vos estás apurado, ¿eh? Entonces, no pasa nada, lo ponés al último momento y está todo ya. También, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, ahí vamos. Y ahora vamos con el de limón. Vos podés elegir uno o los dos, ¿eh? Pueden ser los dos. Un mix. Eso como vos quieras. Ahí está, mirá. Es un cester que no cesterea mucho, ¿no? Es un cester que, sí, sí. Te había conseguido otro cester para... Che, ¿puedo juntar firmas para que Gonzi cocine así todos los días? Me parece que le queda hermoso. Sí, sí, sí. Pintado estás, Gonzi. Ahí va. Hay que pasarle... Ahora paso una planilla. Sí, el cester está... Parece que es el barman del crucero del amor. Bueno, esto lo voy a dejar macelar un cachito. Sí. Lo mezclamos un poquito con algo. Como una cucharada, mirá. Ahí está. Listo. Yo lo trabajo. Acá lo que vamos a hacer, derretir la manteca. Sí. La manteca, esta vez sí es derretida, chicos. Ajá. Y no es pomada, ¿eh? Si a vos te gusta... Uy, uy, uy. Si a vos te gusta que sea como un poco con ese aroma a avellanas, ¿viste? Como bien, bien tostados, ¿sí? Tiene que estar un poquitito pasado. Y si no, solamente derretido. ¿Cómo sabés hacer... O sea, ¿cómo es la manteca avellana? Justamente, como dice Dori, oye, vos tenés que escuchar. O sea, se deja de escuchar. Bien. ¿Es que ahora hay sonido? Sí. Porque todavía hay líquido. La manteca en Argentina tiene cierto porcentaje de agua. Claro. Entonces, vos, acá lo estás haciendo, se está preparando el agua, se está yendo. Y pues te queda la manteca. Bien. Ahora, una vez que deja de hacer sonido... La manteca avellanada. Deja de hacer sonido, ¿sí? Lo dejas dos segundos más y se te empieza a oscurecer. Bien. Pero ojo, tenés que estar muy vigilante porque si te llegas a pasar de punto, te queda manteca quemada. Quemada y ya no nos gusta. Y ahí ya no nos gusta. Entonces, ¿ves que todavía sigue haciendo sonido? Esto se hace muy rapidito, así que no me voy de acá, me quedo acá. Y le voy a contar un poco la historia de las Madelén. Se dice que la Madelén empezó a ser una chica que se llama Madelén, Madelena. Y hacía todos estos, o sea, estos, digamos, budincitos en forma de conchitas. Yo no sé cómo se llama, de armejitas. Sí, se llama así. De ostras. De ostras, ¿eh? Y lo repartía a los peregrinos de Santiago de Compostera. Mirá, en Galicia. En Galicia. Así que, por eso te digo que eso no es muy francés, pero bueno, aparentemente se difundió mucho por toda Europa. Pero están ahí pegaditos. Está pegadito, pegadito, sí, 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 ahí va. ¿Ves que se dejó de hacer sonidos? Sí. Entonces, esto ya lo sepamos un costado. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. Esto se perfumó, mirá. Esto, mirá, mirá. ¿Ves que ya es distinto? Un montón. Un montón. Si vos querés también, lo que podés hacer, para los que pueden, la mayoría es muy difícil esto, pero en lugares donde se consiguen mejor las chauchas de vainilla, vos podés sacar las semillitas y lo que te queda de la vaina, que ya no tiene más nada, lo pones adentro del tarro del azúcar y te queda perfumado muy, muy bien el azúcar. Se llama azúcar vainillada. Ahora vamos a agregar los huevos. Entonces, primero vamos dos huevos. Ahí va. Yo, generalmente, cuando hago esta receta, hago mucha cantidad, porque a mis hijos les encanta. Entonces, hago un montón, porque es muy, muy rico. Y la tenés que esconder, ¿viste? Porque no dura nada. Sí. Lo que vos podés hacer es, esta mezcla, una vez que está armado, lo podés dejar en la ladera y te dura tres días, tranquilamente. Bien. O también lo podés congelar. Entonces, está bueno. Es como que descongelás y horneás y lo tenés. Si lo vas a congelar desde el vamos, ya sabés que está planeado para congelarlo. Lo que tenés que hacer es agregar un poquitito más de polvo y hornear para que resista mejor. Le voy a poner un poquito de esencia de vainilla. Y ahora le voy a poner un poquitito de miel. La miel va a ayudar que se conserve mejor. Pero es un poquito opcional esto. Una cucharadita. Ahí va. Pero esto le va a aportar como más humedad y, bueno, te dura más días. La verdad es que a mí nunca me duro más de dos días en casa. Pero como se lo come. Se lo come. Sí, sí, sí. Es más, lo tengo que tener contado. Ahí está. Una vez bien mezcladito, es muy fácil. Yo te voy a confesar, o sea, por qué el origen de este atuendo. Porque es tan fácil la receta de secar y tenés que emelarte. Hay que justificar, claro. No se puede así. Así no va. Así que bueno. Y lo arrastraste a... Y lo arrastraste. Y nosotros... A Capitán Esquetino. Al infierno, juntos los dos. Así. You jump, I jump. Tú saltas, yo salto. No, yo no salto. Saltamos. Bueno, entonces, tenemos harina, cuatro ceros y un poquito de polvo de hornear. Ahí está. Todos los ingredientes te lo va a pasar Barbie, ¿eh? Por supuesto. Así que lo dejen ahí anotaditos. Y yo lo voy a entrar en forma, obviamente, tamizado. Siempre, siempre tamizado. Bien. Toque. Ahí vamos. Tamizadito. Fíjate, ¿ves? Te quedaron así. Esto, gracias al tamiz, no quedó adentro. No quedó grupo. Bueno, y ahora la vamos a mezclar. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer, te va a generar muchas cuestiones en la vida. Vas a cuestionar muchas cosas. Yo te voy a decir solamente que confía. No te preocupes, confía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregamos en caliente. Mirá, mirá cómo queda el colorcito. ¿Lo ven el color? Sí, bien, bien dorado oscuro. Eh, doradito, eh. Bien doradito oro. Así en caliente lo ponés. No en frío, eh. Sino en caliente. Y mirá lo sedoso que te quedó la masa. Chicos, bueno, esta receta no falla. La hice mil veces. Además, un día en el concurso que yo estuve, ese día tocó hacer madelén en menos de 20 minutos, horneado y todo, eh. Ah, mirá. Y la hice. Y gané ese día. Vamos. No me perdí, pero importa. Bueno, mirá, miren lo que es. Así es sedoso tiene que estar. Así es sedoso tiene que dar. Y listo. Esto lo que vamos a hacer es la vamos a dejar adentro de una manga. Este paso es importante y es bastante importante si querés que tenga esa pancita característica. Si no tenés la manga, no pasa nada. Hay veces que no hay una manga, no hay manga. Lo que podés hacer. A veces no hay un mango. No hay un mango, sí. Lo que podés hacer, ¿sabés con qué reemplazar? ¿Con qué? Con, eh. Ahí está, esperá, esperá que me tengo que concentrar en esto porque si no se me va para afuera, eh. Vos, si no tenés la manga, ¿viste el sachet de leche? Sí. ¿O de yogur bebible? Sí. Bueno, ese sachet lo cortás por arriba, lo lavas bien y lo podés llenar como manga, eh. Bien. Que sirve. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Buen dato. Ahí estamos. Hoy estoy haciendo un deporte de riesgo. Cocinando con el vestido. Ahí va. Ni una mancha, eh. Esto acá adentro. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos, esto, guardar idealmente en heladera, ¿sí? Idealmente, eh. Que descanse una hora. Nosotros como estamos medio apurados, ¿viste? Entonces lo usamos directo. Pero en el mundo ideal las cosas, ¿sí? Una hora en heladera. Eso también va a ayudar que tenga esa pancita característica. Ahí está. Tenemos uno, bueno, vamos a cortar esto. Una tijera, ¿querés? Tijerita, ¿tenemos? Tenemos, tenemos, sí, fin de la librería. Ahí está. Cortamos. Cuando vos estás cortando una manga, es importante que cuando cortes, enseguida lo tires. Porque después termina adentro del relleno de algún madelén, ¿eh? Entonces, ¿ves? Esto ya se tira a la basura. Ya. Buenísimo. Y ahí está. Hay moldes que son antiadelentes. Yo esta, por las dudas, como vos querés que estés lindo, le voy a enmantecar. ¿Eh? Ahí está. ¿Me ayudás? Mientras vamos a hacer trabajo en equipo. ¿Eh? Igual este contiene bastante manteca. Entonces, o sea, la verdad es que está bien, pero por las dudas, porque hay mucho material acá. Y fíjate cómo yo lo entro, ¿eh? Empujando así. Mirá, ¿eh? Empujando así. Como un gusanito, ¿viste? Esto después crece, ¿no? Después crecen, crecen. Y tiene la panza característica. ¿Eh? Bueno, chicos, estos hornos ya tienen que estar precarentados, para cuando vos estás haciendo esto. Pero ya precarentados como unos 15 minutos, que está realmente bien caliente. Y a principio, bien fuerte por 5 minutos para que crezca. Y después lo bajas para que se termine de cocinar. Entonces, a principio 200 bien fuerte, 5 minutos después lo bajas a 180 y está perfecto. Ahí está. Vamos a poner, no pasa nada. Vamos a confiar en esta. Vamos a confiar. Y mirá cómo rinde. Y si vos vas a hacerlo para un cumpleaños, lo que fuese, lo que puedes hacer es hacerlo y congelarlo también. Ah, mirá. Entonces tenés siempre maderén. ¿Se entendió esto? Es una receta mega fácil. Ahora vamos a la parte, si la hacemos bien. Primero 200 por 5 minutos y después 180 por más o menos unos 10, 15 minutos, dependiendo, obviamente, del molde. Mirá cómo está esto. Miren, chicos. Esto, así. Esta forma característica se da con el molde, no hay otra que darle. Si no tenés el molde, bueno, no sale, pero no pasa nada. Lo vamos a sacar. Me gusta, queda como unos barquitos. Y esta panza característica justamente se dio porque nosotros, primero se reposó la masa y segundo lo pusimos bien fuerte al principio. Bueno, ahora le voy a poner chocolatito acá, porque si la hacemos, la hacemos bien. Claro. La vamos a bañar de chocolates. Si vos no querés bañar de chocolates, le podés poner, si querés, azúcar impalpable, que eso siempre va. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos así, ¿eh? Con el mismo molde, mirá. Ahí está. Y esto lo dejas que se enfríe, ¿eh? Sí, así. Entonces, te va a quedar, se te va, se va a copiar la forma perfecta. Y queda muy bien. Un buen chocolate utilicen, ¿eh? Porque muchas veces también, ¿viste? Uno, mirá, yo por las dudas, como no puedo ver lo que pasa, lo... ¿Por qué? Lo tarás un poquitito para ayudar que se use. Y listo. Y los más golosos, si quieres, lo podés rellenar acá al corazón con dulce de leche. Bueno, ahí ya, ahí ya, ¿viste? Nos fuimos a la estratosfera. Ahí va. Lo tenés que mover un poquitito, ¿eh? Molda fácil de eso, Kari. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver en vivo, ¿eh? El chocolate frío en moldes así, antiadelentes, ¿eh? No tendría ni un problema. Ok. ¿Ves? Por ejemplo, este, mirá. Miren lo que es esto. Vamos a sacar otro. Muy fácil. Sacamos otro. Sacamos otro. A ver, este, mirá. Ah, lo voy a hacer. Miren lo que es este brillo. El chocolate copia todo. Es un copión, entonces se copia el brillo de molde. ¿Vos vas a hacer ravioles? Si el molde no está limpio, se te copia todo. Ah. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió, chicos? Perfecto. Esto para usted. Pará que quiero ver su... Y este para mi capitán, perdón, pero lo voy a contar. Se lo merece. El capitán del cruce de la molde. No lo choques, ¿eh? No lo choques, ¿eh? Qué gran capitán, ¿eh? Mirá lo que es eso. ¡Comelo, Gonzi! Ya te digo. ¿Le gustó o no le gustó? Que venga Sebastián, el cangrejo. ¿Sebastián, el cangrejo? Una docena. Una docena por hora. Muy rico. ¿Quedaron húmedos adentro o están sequitos? Esta es una receta que para el que quiere hacer emprendimientos, realmente guardar lo que está increíble. Por el contra va, ¿eh? ¿Cómo harías para rellenar una dulce de leche? Y ahí tenés que tener... Hay unos piquitos que ahí lo insertás ahí adentro y lo rellenás. Ah, ¿listo metálico? Sí, hay un piquito finito. Si no, no podés. No podés. Ahí está, ojota. De acá, salió corriendo el capitán, pero no. No, 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 salió corriendo, salió corriendo. Están buenísimos. Esto me lo voy a llevar a la radio. Bueno, ya está reservado. Cando Pri, Cando Pri. En las redes. Karina Gao. Pero no estoy así yo, ¿eh? Como Ariel la princesita, ¿eh? No estoy así en la red. Che, bienvenida a la argentina Andrea Purita, nuestra licenciada de nutrición. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Me gusta apostar a tono. Claro, estamos temáticos. Tono Carrots. ¿Viste? Carrots. Bien, muy bien. Bueno, la importancia de consumir zanahorias, diría Bugs Bunny. Totalmente. A ver, ¿por qué es tan importante? La verdad, ¿sabías una curiosidad? Te voy a contar. Antes la zanahoria no era naranja. No, mirá. Era color púrpura y adentro era como un amarillo pálido. Ajá. Luego, la manipulación del ser humano hizo que, cuando avanzamos, el beta caroteno se desarrollara más y le dé, o sea, ese pigmento le dé este color naranja que conocemos. O sea, tenía un color más remolacha, digamos. Más remolacha. Sí, 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 más remolacha. Pero bueno, me pareció eso muy curioso. Bueno, a ver, señora, señor, a consumir más zanahoria. ¿Por qué? En primer lugar, la podés comer cruda, es tan versátil. Hervida, al vapor, rallada, jugo, puré, como te guste, ¿sí? Bien. Pero lo importante de esto es que el beta caroteno del que hablé recién es provitamina A. ¿Qué significa eso? Que la provitamina A se necesita como vitamina A en el organismo ¿para qué? Para cuidar nuestros ojos, para cuidar nuestra piel, ¿sí? Para aumentar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Entonces, es muy importante que cubramos la cantidad de vitamina A diaria que necesitamos por todas estas situaciones que te cuento. Primero, porque si vos no tenés suficiente cantidad de vitamina A, no vas a tener la absorción que necesitas también de los nutrientes y para estar, o sea, entero, digo, la piel, los ojos. Hay mucha gente que a determinada edad dice, pierdo la visión. ¿Y qué te dicen? Come zanahoria. Zanahoria, zanahoria, zanahoria. Si tú ya perdiste la visión, no vas a recomponer comiendo zanahoria ahora. Claro. Pero sí, si empezás a comer de edad más temprana, esa vitamina A se va a formar en más cantidad y vas a tener mejor salud ocular. Bien. Eso es importante. Bueno, a ver los beneficios de comerla cruda, si querés, te cuento. Tiene muy bajas calorías la zanahoria. Te ayuda a perder peso, ¿por qué? No es que, bueno, comés zanahoria y perdés peso, sino que comiendo zanahoria, cruda sobre todo, vos masticás mucho y te da valor de saciedad porque tiene gran cantidad de fibra. Correcto. Entonces, hacemos dos cosas. Controlamos el peso, te ayuda en los planes para bajar de peso y por más que te digan, tiene azúcar. A ver, saquemos este mito también. Claro. Y los pacientes diabéticos pueden comer zanahoria. Por favor, no se lo pierdan, ¿sí? Tiene un poquito más de hidrato, pero no es nada. Se puede comer zanahoria. Entonces, lo que te decía, tiene fibra y por otro lado, cuida nuestra digestión. Se ayuda muchísimo a nuestro intestino, ¿sí? A la gente que tiene constipación. Entonces, comer zanahoria cruda por la cantidad de fibra que tiene, además de darte valor de saciedad, te va a ayudar al intestino. Bien. Después, por otro lado, te ayuda a qué? A la salud bucal. A evitar caries. ¿Por qué motivo? Porque vos comés zanahoria cruda y tenés que masticar, masticar, generás saliva. Entonces, cuanto más producción de saliva hay, menos caries tenemos. Bien. Es importantísimo tener en cuenta eso. Y, por otro lado, lo que te decía, que es que aumenta las defensas, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto en épocas de resfrío, de catarro, de invierno. ¿Viste? Toda esta época que estamos pasando ahora, comer más zanahoria te va a ayudar a mejorar las defensas, ¿eh? Bien. Tiene magnesio, menos cantidad de magnesio que otras verduras, pero tiene, tiene potasio, tiene manganeso, tiene fósforo, que nos ayuda a qué? A la memoria. A la memoria, me había olvidado. Es muy, es muy, guac, es muy importante tenerlo en cuenta eso. Bueno, cocida. A ver, si vos decís, elijo cocida o cruda, ¿qué elegirías? Me parece que cruda, ¿no? Cruda, bueno. La cocida tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque si vos haces una zanahoria cocida, no pasada de cocción, obviamente, y le pones aceite, el beta caroteno, el que hablé antes, absorbe mucho mejor. Mirá. Qué cruda. Así que es importante también tenerlo en cuenta. Ir como, viste, mechando, ¿no? Digo, un poco cruda, un poco cocida, pero acordate que se absorbe mucho mejor el beta caroteno en la zanahoria cocida, ¿eh? Que es importantísimo esto. Tenemos que tener el beta caroteno siempre presente en nuestros alimentos. Todos los alimentos, a ver, señora, la calabaza, todos los amarillos, amarillos, anaranjados, tienen gran cantidad de beta carotena, provitamina, ¿sí? Después en jugos. ¿Por qué le doy a la gente jugos? Porque los jugos lo que hacen, sabemos que te extrae, ¿qué? El azúcar, como el jugo de algunas frutas también, pero las verduras extraes un poco de fibra también, que es diferente. Entonces, te va a ayudar mucho a mejorar las digestiones, ¿eh? Así que podés tomarlo en jugo tranquilamente y tiene más recarga de fósforo cuando haces jugo. Se mantiene mucho más el mineral en el jugo que en la zanahoria de pronto cocida, porque ahí perdés, viste, en la cocción. En cambio, si vos la haces en jugo, vas a mantener más los minerales y las vitaminas, ¿eh? Así que es muy importante eso. Y tiene gran cantidad de antioxidantes. Bien. Los antioxidantes, recordamos siempre, Marian, que el antioxidante, ¿qué hace? Ayuda a prevenir envejecimiento. Correcto. Y es el envejecimiento celular, en realidad, ¿sí? O sea, de adentro hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de frutas y verduras y todo de lo que hablamos siempre en el programa, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuidar el organismo de adentro hacia afuera. Bien. O sea, que te mejora la salud cardiovascular. Sí. ¿Sí? Te ayuda a la digestión. Te da valor de saciedad. Te da valor de saciedad. O sea, que te ayuda a adelgazar. Si estás en un plan, te cuida la piel. ¿Sí? Mirá todas las funciones que tiene. Y como si eso fuera poco, yo voy a preparar, pero necesito una ayuda, por favor. Me encantaría que llegue un conejo a mi lado. No, no le dan esto, chicos. Un conejito. Decime que no va a pasar lo que creo que va a pasar. Para preparar un humus de zanahoria. Te pido, por favor. Por el amor de Dios santo. Ay, el conejo. Te vas a pedir un aumento de su amor. Estoy bien. Gracias, Universo. Atención, Nora, de Recursos Humanos. Bueno, acá está el conejito para preparar el humus de zanahoria. Dos minutos, tú. Me imagino que hoy lo cobras doble. No sé, tengo que hablar. Me parece que no va a pasar. Es hermoso, miralo. Quisiera que lo charleemos. Bueno, vos vas a hacer... Porque lo estás dando todo. Sí, lo estás dando todo. Bien. Es múltiple, ¿viste? Múltiple función. Bueno, vamos a hacer el humus de zanahoria... Te iba a decir conejo. Gonzalo, bueno. Perdón. Soy conejo, soy conejo. Zanahoria cocida. Sí. Sí, vamos al vaso del mix. Del mixer, ¿sí? Del mixer. Vamos al vaso con zanahoria cocida. Recuerden no pasarla de cocción. Gonzalo, cocina un poquito. Le vamos a hacer un poquito de jugo de naranja, vitamina C. Bien. Le va a dar un dulzor también. Acuérdense, la vitamina C aumenta las defensas. Le ponemos un poquito de pasta de sésamo, pero poquito, señora, porque es muy invasiva la pasta de sésamo. Bueno, igual le mandó, ¿eh? Sí, le mandó bastante. Le mandó el conejo, ¿eh? Por favor, que lo tienen que probar. A mí me gusta. Lo tienen que probar, Mariano, pero vos sos conejo y estás acostumbrado, Mariano. Bueno, le ponemos un ajito. Bien. ¿Crudo o hervido? No, no, crudo. Crudo, bien. ¿Te pones un ajo crudo? Si querés también el ajo, lo cortás, Mariano, le sacás el brote, porque hay gente que le cae un poquito mal. Sacando el brote, no lo repetís y no te hace mal. Bien. Un poco de cúrcuma, que la amo, la cúrcuma antiinflamatoria, una cucharadita. Bueno, ya mixeamos todo. Mixemos, mixemos. Sí, mixeamos. Ah, el aceite, un poquito de aceite de oliva. Y va a mixear Gonza. Hace todo Gonza. Ahí va. Mixeamos y vas a ver el final que le vamos a agregar. ¡Ay, qué conejito! Ahí está bien, Juli. Sí, un poquito más porque la vamos a untar en la galletita. Ahí va bien. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es presentárselo a Marianito. Ah, mirá. ¿Claro? Sí, acá. Entonces vamos a ponerlo. ¿Lo pongo Gonza? Sí, claro. Vamos a ponerlo. Acá. Vamos a ponerle una cucharita, perdón, esto acá, del hummus, de zanahoria. Y las tostadas. Le vamos a poner un poquito de perejil. ¿Cómo? O cilantro, si te gusta. Y unas semillitas de sésamo que pueden estar tostadas. Bien. Y ahora necesitaría un untador, por favor. Un cuchillito, algo. Cucharita. Eso, cucharita. Y le voy a dar a Marian para que pruebe. Me encantan a mí las semillas tostadas de sésamo, que le dan un sabor riquísimo. A ver, Marianito. Danos tu visto bueno o malo, según, no sé. Vamos a ver. No le pusimos nada de sal. No. No. Próbalo. El conejo se está riendo, no sé de qué. ¿Está bueno? Está bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bien. Está bueno, bueno, ¿eh? Lo logramos, conejín. Muy bien. Bueno, y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Mis redes, andrea.purita, mi Instagram y mi canal de YouTube, Vida Purita. Ahí se pueden suscribir, toquen la campanilla, es sin cargo y ven todo lo que hacemos acá con Mariano, con el conejo y con todos. Así que muchas gracias, los quiero. ¿El picantito que es el ajo o la cúrcuma? Es el ajo. Es el ajo. La cúrcuma no pica. El ajo, cuando es mucha cantidad, en poco producto, es picantito. Hoy la voy a... Sí, sí, a Trans Mariano. Voy a quemar las estallitas a Prandi a la tarde en la radio. Bueno, está muy bien. Gracias. Gracias, Puli, gracias. Me encanta. Qué rico. Esto va a ser mi... Gracias, Gonza. Va a ser mi snack. Muy bien, ya se vienen las recetas que nos faltan. Ya se vienen los bagels sin tag que hace Ale Temporini con bondiola baraseada, ¿eh? Ya se vienen las albondiguitas que nos prepara Juan y con arroz y cabellos de ángel. Un platazo también para cuando vuelva, en algún momento, alguna vez, el frío, vaya a saber uno cuándo. Y ahora tenemos más información. Vamos con Agus. Marían, vamos a hablar de jubilaciones, porque ayer hubo una novedad. Es importante, porque entre las reformas que hubo en el proyecto de ley, de ley bases, que terminó saliendo, ya te lo contamos, para que se pudiera aprobar, se quitó de la iniciativa la eliminación de la moratoria jubilatoria. ¿Se acuerdan que te habíamos contado que en la ley bases la búsqueda que tenía, lo que quería que sucediera el gobierno nacional es que no hubiera más moratoria? Pero miren este dato que me pasó ayer una abogada previsionalista. ¿Saben cuántas de las personas que se jubilaron durante el 2023 tuvieron que utilizar algún tipo de moratoria? El 80% de las personas que lograron jubilarse el año pasado. Algunas necesitan todo, comprarle todos los años al ANSES, y otras por ahí necesitan poquito, digamos, cada persona, dependiendo de los años de aporte que tenga. Pero no se hubieran podido jubilar si no hubiera habido moratoria. Y el promedio habitual es de arriba del 60% todos los años de la cantidad de gente que utiliza la moratoria. Bueno, es una buena noticia, se sacó eso del proyecto, tuvo que entregar eso que pretendía el gobierno nacional para que se pudiera aprobar la ley bases, no estaban de acuerdo los senadores. Ahora, ¿está resuelto ya? No. Tenemos que ver qué va a pasar en la Cámara de Diputados, porque si insisten con el proyecto original, eso sí está en el proyecto original que aprobó la Cámara de Diputados. Vamos a ver, tenemos que esperar. Lo de ayer fue un avance en favor de que las personas puedan seguir jubilándose en nuestro país y que siga la moratoria. Pero todavía hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Por supuesto, acá es un tema que siempre seguimos. Ustedes saben que yo sigo de cerca todos los temas vinculados a lo previsional, así que te voy a ir contando las novedades sobre este tema. Lo dejo publicado en arroba Agustina Díaz TV, por si no llegaste a entender qué es lo que va a pasar. Y seguimos ahora con Dani, con más información. Bueno, arrancamos otro viaje. Para otro, vamos. Vamos a viajar por varios lugares del mundo. ¿Por qué? Porque hay un ranking internacional que detecta cuáles son las ciudades más instagrammeables del mundo. Esto está en base a distintas agencias de turismo que, en base a lo que dicen los clientes, bueno, llegan a armar este ranking. Bueno, ¿qué quieren? ¿Revisar dónde está Argentina? Salió en los 20 primeros lugares. Argentina está dentro de los 20 primeros o revelamos los puestos. Vayámonos repasando. ¿Qué quiere decir? ¿Del 20 al 1? ¿Cómo? Del 20 al 1. El número 20, Ibiza, España. Bien. Sí. Número 19, Seattle, Estados Unidos. Esto vamos a ir rapidito. Número 18, Marrakech, en Marruecos. Número 17, Maldivas, en Asia. Y ahí arriba nosotros, Argentina. Arriba de Maldivas. Mira. Buenos Aires, sí, Argentina. Número 16, ¿qué es lo que destacan? Bueno, el Puente de la Mujer, el Caminito, los distintos lugares característicos de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos viendo el Caminito, el Puente de la Mujer, que ya lo nombramos. El Obelijo, la calle Corrientes de Noche también. Claro, la calle que nunca duerme, la avenida que nunca duerme. Exactamente, bueno, esta esquina muy conocida y todos los lugares característicos de la 9 de julio de Buenos Aires, que la verdad es que es muy pintoresco y tiene mucho material para hacer fotografías y contenido, no solo fotografías, sino que contenido en redes sociales. Esto abarca videos de YouTube, videos para todo tipo de redes sociales. Mucho videoclip de mucho artista internacional que vos ni sabés que está rodado en Buenos Aires. Exactamente. Porque simulan otras ciudades. Y publicidades. Y publicidades, bueno, hasta películas, obviamente. Pero bueno, esto está basado en lo que es redes sociales, sobre todo Instagram, ahí estamos viendo el Riachuelo también. El Puente, claro, el Puente de la Mujer. Bueno, y Buenos Aires y Argentina en sí es muy instagramable, porque la verdad que el paisaje de Argentina es espectacular. Acá juega mucho con los colores y todo lo que caracteriza entonces los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, que todos, siempre los murales que hay también en la vía pública, que ayer nombrábamos algunos murales, miles de personas se sacan fotos con los distintos murales. No sé si ya no hay, por ejemplo, yo lo hice en otra ciudad, me parece que lo hicimos con Fielita en Miami, pero debía haber acá un tour de murales. No sé si hay. Ah, puede ser que haya, ¿eh? Seguro hay, ¿no? Sí, guías acá, guías explicando las pintadas que hay en el mercado del mercado Y ahora se incorpora el de Santa Fe Capital, que mostramos ayer. Claro, Santa Fe de la Veracruz. Un beso a todos los santafesinos. Bueno, sí, debe haber el tour de murales, podemos averiguar y contarlo también acá. Pero bueno, Argentina número 16, no vamos a hacer los 20, pero te cuento los 5 primeros, si te parece. Nepal en Asia, número 5. Estambul, Turquía, número 4, si es divino. Estados Unidos, Nueva York, también es una ciudad muy estagameable, que la vemos muchos videos. También estos videos se usan para frases inspiradores, de pronto hay una voz en off en muchos videos que vemos en Instagram y hay imágenes de ciudades, estas son las ciudades que se utilizan. París, número 2, Francia, por supuesto. Y número 1, a ver quién se anima a tirar un país. ¿Cuál es el que les han quedado? ¿Paris? Roma, Italia, no. Roma, Italia está en otro lugar. No, París, número 2, no me estás escuchando. Ay, lo dijiste. Es el número 2. ¡Ay, no te escuché! No, Mojurrusia no. Pará, ya te digo. A ver, ¿cuál? Grecia, no. Tokio. No, Tokio número 11. Grecia, dijiste. Beijing. Danos una pista. Beijing no está en la lista. ¿Tira una pista? Sí, tira pista, vos sos buena. Continente, continente. ¿Guarda, podés? No. No sé qué pista decir. A ver, yo te ayudo. ¿Guarda, podés? Yo te ayudo. Agustina, dame una pista, a ver, dale. No, vos adiviná, falleció hace poco la máxima expresión de ese lugar. Uf, tomen. Si esa es la pista, no me quiero ver. Bueno, aquí toda la gente que murió de poco, claro. ¿Qué rubro, nena? Realeza. Ah, Inglaterra, Londres. Pin, pin, pin. ¿En serio? Londres primero. Bueno, unido. Londres, la ciudad número 1, entonces, elegida por este ranking que se hizo como la ciudad más instagramable del mundo, del planeta. Y París, número 2. Ay, qué buena la pegué. Claro, como siempre. Porque París siempre es segundo, chicos. Sí, París es segundo. La ciudad luz. Muy bien. La ciudad luz. Bueno, nosotros estamos en ese ranking y está muy bien ser parte. Londres, más que París, qué raro, ¿no? Sí, sí, bueno. Segundo Francia. Segundo Francia. A lo mejor es un billete ahí. Bueno, no, no, no todo es así como las cosas que presentas vos, querido. No todo está corrompido, Daria. Mi amor, ¿esto que es un pie? Sí. Chicos, vamos con el sartenazo número 79.428. Chicos, se acerca el final. ¿De qué? Todo tiene un comienzo. No, no. Todo tiene un final. Todo termina. Fabián Acantilo, ¿qué dice? Nada es para siempre. Dame, pon esa Fabián Acantilo, porque la necesito de fondo para inspirarme. Y los de Vox Days dicen, ¿qué dicen? Todo tiene un final, todo tiene un final. Todo termina. Pero tienes que comprender. Fabián Acantilo es más arriba, me parece que Vox Days. Sí, claro. Lo escuchaba cuando era chico. Pero bueno, revela los de Vox Days, ¿no? Un beso a toda la gente Vox Days y herederos. Escuchemos un poquito de Pedro y Pablo también. Ahí está. Bueno, ¿qué es nada? Es para siempre el amor, chicos, porque llegó el final de esta separación, esta pareja que volvía como si fuera Oro, Jennifer López y Menea Fleck. ¡No! Yo te conté. Yo metí en los huevos al plato. Bueno, mi amor, para un nuevo capítulo, que esto está consoleado, querido. Así que lo tenés que soportar igual. ¿Por qué? Porque viste que el otro día fueron a ver al niño que jugaba básquet. Sí. Y llegaron para formar separadas. Bueno, mi amor, ahora se graduó, ¿quién? Samuel. Samuel de 12 años. ¿Quién es Samuel? Es el hijo. Es el hijo de Ben Affleck con Jennifer Garner, la primera mujer. Sí, claro. Pero mi amor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Llegó el niño, llegó con la madre. Está bien. Ben Affleck llegó con la mamá, con su propia mamá. Con la abuela del niño. Exacto. Y Jennifer López llegó con sus dos hijos, los que habrá tenido con McAntony. Claro. ¿Entendés? Con los Mechis. Exacto. Bueno, y ahí está en la llegada. A ver, acá está el niño. O sea, no tendrían que verlo. Acá está la Jennifer. No, la mamá de Ben Affleck. Y acá salen, chicos, y el pibe se ve todas las cámaras y se cree que es por él. Ay, no, 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 papi. Pero disfrútalo, porque es lindo. Las cámaras que te esperen. Bueno, Rulio. Ben Affleck con los chicos detrás. Y claro, salieron. Ay, desmejorado. Y no, 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 no. Él está siempre con el sueño fruncido. Él está siempre con bilis maltragada. No importa, ¿eh? Viste con bilis maltragada. Sí, total. Hay algo acá que primero que viene de la úlcera. Siempre está pidiendo una lical. Siempre con gastritis, mi amor. Siempre con gastritis. No te vaya a nadie. Vas a envejecer joven. Bueno, ¿cuál es el cuento? Me contó la amiga de Jennifer que se atiende en la peluquería de Lorenzo Martín, que es el peluquero de ella. Sí. El cuento es lo siguiente. Ella ha demostrado ser una muy buena mamá postiza. ¿Cómo se le llama? Madrastra, querida. Una madrastra, pero muy buena con los chicos. Y es lo que quiere ella, como ya tiene hijos y tiene la experiencia, no quiere que los hijos de Ben tengan un mal recuerdo de la finalización del matrimonio. Qué divina, ¿no? Entonces dijo, vamos a hacerlo prolijo por el bien, por la cabeza de los chicos. Claro. Que no queden con un mal recuerdo que nosotros los grandes nos separamos más. ¿Quién lo perjudica? Porque los chicos la quieren. Y las vendí. ¿Me entendés? Como quieren las de Ben, quieren a Jennifer, la de Jennifer quieren a la Garner y al chico Ben Affleck. Jennifer Garner, qué linda. Bueno, el tema es que acá, mi amor, Pita, que es así, Pita y el equipo de... ¡Chapidísimo! Los 15 productores que tenemos encontraron fotos de veladoras y reveladoras. ¡Alá, alá, alá, alá! En la mano de Ben y en la mano de Jennifer. A ver. ¿Qué aparece en la mano? ¿Qué puede aparecer? ¿Una pulsera? No, un anillo. Entonces, Pita descubrió que Ben tiene el anillo de casados aún y Jennifer también. No sé si lo tenemos, pero era la idea... No, Pita lo descubrió, pero probablemente no lo comparta con eso. Claro, no, porque viste que es egoísta. Está en este mismo paño, chicos. Ustedes que critican, que hacen muy mal. Ahora va a venir. Bueno... Es un hijo de Pita. Sí. Lo que dicen los amigos de Ben es que él... Ahí está, bueno. Ahí viene el anillo. ¡Ay, Jennifer! Bueno. Acercate la anillo. Me mata el negro. Me mata el negro. Me la va a ir a hacer poner la pausa, mi amor, y mirá lo que tiene el anillo, hijo de mí. ¡No, no, no! 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 ¿Ven qué dice? Que él tiene una esperanza, una llamita, todavía así. Una llama en el fondo de la casa tiene. Se la trajo jujuy. Pero que ella no lo soporta más por la cara de caraculco. Siempre quejándose de todo. ¿Cómo dijiste? De bilis maltragada. De bilis maltragada. Él siempre está con el señor fruncido. Mi amor, relajate. Andal terapia. Terapia. Mi amor, tenés guillete. Andal terapia. Para mí le da... Lo voy a hablar yo. Lo voy a hablar yo porque el mito aguanta mucho. ¿Sabés qué, Ben? Sí, sí. Quiero un consejo. Costelalo, papi. ¡Eso, eso! Que van a ser muchos famosos. Costelaciones familiares. Sí, lo voy a ser. Vio descodificado. Mierda, ¿eh? Eso, total. Y ¿sabés qué? Unite más, reunite más con Matt Damon. Que tiene más... ¡Qué buena onda! Con buena onda. Argentina, sí. Bueno, chicos, un beso. Jennifer Garner, Jennifer López, Ben Affle, los chicos. Samuel, feliz graduación. ¡Te queremos! ¡Bien, pechón! ¡Aguante, Sam! Sigan jugando al basquete. Lo bueno de él, digamos todo... Ben Affleck. Sí, lo bueno de él es que en su elección... Jennifer. No se equivoca el nombre nunca. No, claro. Escuchame, Jennifer. Y no la pifia nunca. Dice que la carne estaba resfriadita. Por eso llegó con el balbijo. Por eso se corre el rumor de Jennifer Aniston. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué fuerte lo que estás diciendo! Muy arrape, ¿eh? Chicos. Es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues, ¿hay algún comunicado oficial? Todavía no. ¡Qué buen gusto tiene! No sé por qué me grito. Porque me dijeron que tenía la prioridad. Al público se les pese. 15 centímetros. Al público. ¡Aaah! Chicos, ¿se viene Jennifer Aniston en la lista? Yo creo que sí. No sé. ¿Es verdad que abajo de la mesa hay alguien que te apretó? Para mí él me da el copete. ¿Se viene Jenny Ateneo? Sabemos. ¿Qué Argentina tenemos Jennifer? ¿Argentina Jennifer tenemos? Hay un montón de Jennifer en Argentina. No sé quién es. Bueno, me voy a pasar. Jenny. La Jenny. Está la Temporini. Es el pan. Tiene los bagels sin gluten. Jennifer Temporini. Alejandra Jennifer Temporini. Ojo que se viene un Ben Affleck sin gluten. Gracias. Me voy a lavar las manos porque estuve con la sirenita. Gracias. Sí, por favor. A ver si te quedó alguna escamita. Estuve con Ariel. Ariel y la sirenita. Sí, sí, sí. Bueno, Marian se lava las manos, como decimos siempre. No es... El otro día me dijeron a una señora equistérica. Chicos, no es distérica. Es por cuidarnos, ¿sí? Por cuidarnos. Cada vez que nosotros cocinamos, tenemos que higienizarnos las manos, por supuesto, porque estamos en la cocina. Pero bueno, cuando cocinamos sin gluten, es un tema de cuidado de la salud. Y si hay una contaminación cruzada, nos volvemos a enfermar. Entonces, es súper importante cuidarnos en este momento. Y además somos comunicadores, ¿sale? Tenemos que decirlo todo el tiempo para que a la gente le entre la idea. Hay que comunicar. Es como, ¿viste? El pajarito ese que pica todo el tiempo. El come coco, el pica seso. El pica seso, le decía mi papá en el campo. Así es, como el pica seso soy. Bueno, vamos a arrancar a cocinar sin gluten súper fácil. Marian, voy a poner... Tenemos una bondiola acá que ya hicimos muchas veces bondiola braseada. Lo que vamos a hacer es cocinar esta bondiola primero en una sartén. La vamos a dorar bien para que quede una costrita, ¿viste? Pegadita abajo. Y eso después levantamos, va a ser nuestro fondito de cocción. Acá está la bondiola. Nos vamos a ir a la sartén que está súper caliente ya. La bondiola en cerdo, es el roast beef en la vaca. Sí, sí. Y amo la bondiola. Me parece un corte increíble porque te sirve para muchos momentos, ¿viste? Me encanta. Es el músculo, es el músculo del cogote, el cerdo. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ahora voy a hacer un menjunje para poder marinar y todo, pero primero la vamos a dorar bien. Tengo el fuego fuerte ahí, ni siquiera le voy a poner sal, Marian. Bien. Y vamos a arrancar con los bagels. Todo suyo. Vengo para este lado. Es muy fácil hacer esta preparación, pero súper fácil. Y tiene pocos ingredientes. Vamos a usar un mix de harina sin gluten, como usamos siempre, que son los 400 de almidón de maíz, 300 de harina de arroz y 300 de fécula de mandioca. Con eso haces un kilo de mix de harina sin gluten. Podés usar harina integral también, reemplazarla de arroz. Y esto lo vamos a colocar. Vamos a separar 190 gramos de mix de harina sin gluten. Lo colocamos en un bowl. Ahí mezclamos un poquito y tenemos polvo leudante o polvo de hornear. Acá una cucharadita de té. Siempre que dice cucharadita nos estamos refiriendo a la de té. Y una cucharadita de goma sántica vamos acá también. Perfecto. Una vez la mamá de un amigo a una preparación de este estilo, con una receta que le habían dictado, decía dos cucharaditas de café de no sé qué. Pero la señora le puso dos cucharaditas de café. Sí. ¿Le quedó una? Te voy a contar algo. Y dijo, pero la receta decía dos cucharaditas de café. Y la hija le decía, me parece el tamaño, mamá. Bueno, pero yo dejé de poner cucharaditas de té y de café porque me pasaba eso. La gente le ponía café o té a la preparación. Claro, y quedá raro. Pero de verdad, y le dije a mi hija y un día a veces, comentando, le digo, pero ¿cómo puede ser? Y me dice, mamá, yo soy una de las que hubiese puesto una cucharadita de café o de té porque no presto atención en la cocina. Y es cierto. Entonces, cuando nos referimos a cucharaditas, estamos refiriéndonos a una cucharadita del tamaño de té. Porque si tenemos que decir cucharadita de café, lo vamos a poner. Bueno, pero es la misma mamá de una amiga que no hizo una receta porque decía que llevaba muchos ajos y que era una fortuna porque decía 102 ajos. Bueno, era uno o dos. Uno o dos. Es genial. No estaba sin acento. Es muy lindo. No estaba sin acento. No estaba sin acento. No estaba sin acento muy fuerte. Es mucho. No estaba sin acento. No estaba sin acento. Matás a una familia de vampiros. Es genial. Es genial. Bueno, mirá lo que tengo acá, Marían. Marían dio vuelta la bondiolita. Excelente. Con la delicadeza que lo caracteriza. Excelente. Tenemos acá yogur natural sin azúcar. Bien. Vamos a usar yogur natural sin azúcar. Mix y yogur. Mix y yogur. Esto es todo. Más la goma sántica, por supuesto. Que le va a dar un poquito de elasticidad. Le va a dar elasticidad y el polvo leudante. Si vos lo vas a hacer con una premezcla que ya la compras, no le vas a poner, por supuesto, goma sántica. Sí, el polvo leudante. Porque ya vienen con goma sántica. Vamos acá. Empezamos a mezclar todo esto y se va a empezar a armar una masa, Marían, con todo esto. Y quedan increíbles. Te pido si me vas poniendo vos acá. Sí, claro. Te veo, te veo. Me distrajo la aventura. Le gusta el arte. Le gusta el arte. Sí, 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 sí. Me encanta. Vamos acá. De a poquito. Ahí vamos. Ahí va. Perfecto. Vamos a ir armando nuestra masa, que es súper fácil. Y con esta receta que nosotros tenemos acá, te van a salir tres bagels grandes. Si querés lo podés hacer más chiquitito. Ahí estamos bien, ¿eh? Te van a salir tres bagels grandes. Ahí, vamos a amasar muy bien todo esto. Tenemos un cornet, Agus. Te consigo un cornet. Corfis. Ahí está, sí. Me limpio un poco las manos con el cornet. Siempre hay un cornet. Siempre, siempre. Lo que puede pasar es que no lo sepa. Pero en algún momento se entera. Puede ser que todos. Y después los llevamos a la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque después los llevamos a la vida, ¿eh? ¿Qué va a ser, chicos? Si querés, esto lo podés hacer en una batidora también. Mirá lo que es ese plano. Me vuelvo loco. ¡Ah! Mirá. Pero cuánta arte mejor hay en este programa. Mirá cómo improvisó, ¿no? Estaba justo así el tipo le metió un plano. Me encanta, me encanta. Pero qué bien, Aguito. Muy bien, Aguito. Gracias. Vamos acá. Vamos a retirar toda la masa ahí con el cornet para poder manejarla bien. Y es importante que sepas. La masa te va a quedar bien, bien húmeda. Así te tiene que quedar. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar humedad también a este pan. Y va a quedar súper esponjoso, ¿sí? Pará, ¿podemos repasar lo que tiene hasta acá? Es re fácil, Mariana. Tiene mix de harina sin gluten, 190 gramos, y un yogur natural sin azúcar. 220. Nada más. Y después, si vos vas a hacerlo con un mix... La cucharadita de goma sántica. Y el pavo leudante. Mariana, recordemos que si vos compras el mix de harina ya listo, que viene en el supermercado, una premezcla, no le vas a poner la goma sántica porque ya lo tienes. Sí le vas a incorporar el polvo leudante, el polvo de hornear. Vamos acá. Mirá lo que hago, Mariana. Pongo poquito de aceite en el cornet ahí, entonces ya la masa no se me va a pegar más. Y es importante que en este momento que vos tenés las manos así con un poco de masa, si querés armar los bagels, te laves las manos, te las limpies, porque si no se te va a empezar a pegotear todo. Entonces, vamos a ir... Ahí está, usaste, dale. Sí, sí. Ahí. Sacamos bien toda la masa. ¿Y hay que aceitarse, dale? ¿Cómo? Las manos, ¿te las tenés que aceitar después o no se falta? Sí, ahora te voy a mostrar. Pero no tampoco tanta cantidad de aceite. Es como, mirá, yo siempre lo que hago es como poner un poquito de aceite ahí en la mesada y de ese poquito me voy sirviendo, ¿ves? Toco ahí y ahora paso el aceite en las manos. ¿Por qué? Porque si yo meto los dedos acá va a ser mucha cantidad. Entonces es como un poquitito. Y aparte ya después no te sirve todo este aceite. Sí, y es un poquitito y ya está. ¿Está? Y ahí ya, ¿ves? La masa no se pega más en las manos. ¿Ves? Muy bien. Qué linda masa. Que no se pega más y queda impecable la masa. De esa manera te vas a manejar. Y para poder apoyar la masa acá sobre la mesada, lo que hago es también mojarme un poquito la mano y coloco un poco de aceite ahí en la mesada. Ahora sí, apoyo y no se pega. Esta masa la voy a dividir en tres partes, ahí, para poder armar los bagels. ¿Cómo se arma un bagel? Hay dos formas de armarlo. Vamos a hacer un bollito, ahí vamos a bollar. Y ahora en ese bollito voy a hacer un agujerito en el medio, que también vuelvo a mojarme un poquito los dedos con aceite, para poder estirar. Y vamos a estirarlo bien, ¿sabés por qué? Porque si lo dejas muy chiquito se pega. Empieza a crecer esto y se pega. Entonces una vez que lo tenés ahí, me voy a ir a la placa, ahí, apoyo el bagel en la placa y ya lo tengo armado divino. Y si no, de otra forma, a veces me dicen, ay, no me sale hacer el bollito, ¿qué hago? Mirá, fácil. Vas a ir a hacer un choricito, ahí, y cuando está el choricito listo, vas a cerrar ahí, lo pegás bien y ya te queda también el bagel armado. Con un cortante no se puede, Ale. De las dos formas. Y si no lo haces con un cortante, obvio, vas a estirar la masa con el cortante, cortás y ya lo tenés listo. Recordá que el cortante sí o sí le vas a tener que poner un poquito de aceite porque si no se te va a pegotear todo, ¿sí? Hay un poco de aceite en la mano. Hacemos el bollito. Boyamos ahí. Listo. O sea, con esta preparación solo rinde para tres bagels. Rinden tres bagels, son grandes estos, ¿eh? Son unos bagels, unos señores bagels. Ahí va. Mister, mister bagel. Perfecto. Lo tenemos ahí y esto se va a ir al horno. Horno aproximadamente, tenemos para pintar un huevito por ahí. Horno, entran a 200 grados y después lo haces tranquilito. A 170, a 180 grados lo cocinas. Gracias, Agus. Los pintamos con huevo. Ahí le ponemos un poquito de huevo y le vamos a poner las semillitas por arriba. Tenés semillas de amapola, le ponés semillas de amapola, semillas de lino, lino. Las semillas que tengas en casa. La idea es que los prepares, que te queden lindos. Es súper fácil de hacer. Me parece que es una receta muy sencilla, sin gluten. Viene alguien a casa, no tenés un pan sin gluten, agarraste un yogur, un poco de mix de harina sin gluten y ya tenés unos pancitos. Nosotros le hicimos la forma de bagel, le das la forma que vos quieras. Claro, podías hacer piecitas. Lo que quieras, lo que quieras. Se va al horno. Seguimos con la bondiolita que ya la tengo lista, hermosa, acá, bien doradita por todos lados. Vamos, mirá, mirá lo que es esta belleza, hermosa. Nosotros vamos a usar esta sartén directamente para ir al horno y ahora le voy a poner, mirá, Marían, ¿tengo un bolsito para mezclar un poquito esto? Mirá, tengo acá cebollita. Vamos a poner ahí un poco de cebollita. Gracias, Marían. Ahí está. Perfecto, cebollita. ¿Por eso está bien o querés que te corte más? No, estamos bien, estamos bien. Bien. Vamos a ir acá con mostaza. Tengo mostaza antigua, tenés mostaza de Dijon, tenés mostaza de la común, le ponés mostaza común, no importa. Esta es de Luis Dijon. Sí, esta es de Luis Dijon. Y acá, divino, y acá tenemos miel. Siempre que vayas a usar mostaza y miel, queda súper bien con la bondiola. A mí me parece que es una re buena combinación. Ponemos un poquito más de aceite ahí. Rayadura de limón. Me gusta. Le vamos a poner rayadura de limón, va muy bien, también la mostaza, la miel, la rayadura de cítricos con la bondiola, le queda súper bien. ¿Podrías poner un chorrito de jugo de naranja también? Sí, por supuesto, y queda re bien, sí. Siempre que vayas a poner un poquito del jugo de limón o de naranja, métele un poquito de rayadura. Bien. Eso va a quedar mucho más rico. ¿Y esto es lo que yo creo que es? Sí, ¿qué es? Cerveza sin gluten. Sí, señor, cervecita sin gluten tenemos ahí. Vamos a cortar ahí un poquito de limón y le vamos a poner juguito de limón ahí adentro también. Y en este momento, cuando yo ya tengo la bondiola lista, bien doradita, recién ahí, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a condimentar. Le vamos a poner, ¿qué? La sal. ¿Qué? La sal. ¿Y qué sal vamos a usar? Sal gruesa o sal entrefina. Ahí. Bastante cantidad de sal le vamos a poner porque no le pusimos nada. Total, esto va a bajar un poco y va a salar la partecita de abajo. ¿Tenemos mezcladito eso, Marían? Sí. Genial. Vamos acá, mirá. Muevo ahí un poquito la bondiola y vamos a levantar todo este fondito con cerveza. Cerveza sin gluten, chicos, ¿sí? Si no tenés cerveza sin gluten, podés ponerle alguna otra bebida alcohólica, un poquito de vino, lo que quieras. Y todo este juguito se lo vamos a tirar por acá arriba. Vamos a tapar esto con papel aluminio y lo vamos a llevar al horno o lo dejas cocinando en la sartén o en la cacerola que tengas ahí. Un tiempo largo. ¿Cuánto? Dos horitas. Bien. ¿Para qué? Para que se desarme. Nosotros hicimos dos versiones acá. Te dejo esto acá, Gus, gracias. Lo tapamos ahí y lo dejamos cocinando. Tranquilito. A la hornalla. Bien bajito o al horno. Ok. Las dos opciones. Ahí entran los tres bagels que preparamos y tenemos dos opciones de la bondiola. Gracias, Marían. Mirá. Gracias. Ahí está. Mirá qué belleza. Mirá qué belleza esta bondiolita. Una parte la desmechamos y la otra parte la cortamos así en rodajitas porque lo que vamos a hacer es, mirá, voy a agarrar un trocito de esta bondiola, vamos ahí, y voy a cortar ahí como unas lonjitas. Mirá qué lindo chuletón de bondiola. Mirá, mirá lo que es esto. Un chuletón. Se desarma, está divina, está divina. Ahí. ¿Ves? Unas rodajitas. Este chuletón. De bondiolita ahí. Y te sirven también para hacer los sanguchitos. Mirá, no tengo que hacer ni fuerza. Pongo la cuchilla y ya esto se desarma. Ponemos acá con todo el juguito. Claro, claro. Ahí estamos, muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es armar nuestros sanguchitos, mi amor, por supuesto. Vamos a comer unos ricos sanguchitos. Ahí tenemos los bagels. Vamos acá. Vamos a abrir ahí un pancito. Y mirá, te quiero mostrar el interior. ¿Están preparados para ver este interior? ¿A dónde voy? Ahí, ahí. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es. Súper aireados. Mirá. Bien esponjosos. Es una moda inteligente. Es verdad. Bien esponjosos, ¿ves? Tiene un montón de alveolitos y está divino. Y aparte de todo, es rico. ¿Sí? Claro, sí. Es rico y lo podemos compartir con todos. Yo en el corte que tuvimos, ¿viste? Me miré un capítulo en una serie y me comí tres. Muy bien, me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a preparar ahí. Mirá, ponemos ahí bastante cantidad. ¿Verdad? Qué lindo. Vamos. Le pones un quesito. Tengo ahí unas hojitas verdes, Marían. Tengo. Sí. ¿Tenés ahí? ¿Me pones ahí unas hojitas verdes? Un poquito de rúcula. Sí. Que está a buen precio, lo vimos en el Mercado Central. Mete ahí, ahí está. Divino. Mirá. Hermoso. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá qué belleza. Divino. Vamos a apoyar acá, adelante. Me voy a ir ahí adelante con... Qué rico. Con uno estoy bien, no te preocupes. Uy, qué rico. Me gusta, me gusta. Vamos con otro acá. Y armate otro. ¿Armamos otro? Sí. ¿Llegamos? 40 y cuatro. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Muy bien, vamos. Sí, Juaní. Vamos a probar. Vení, Juaní, vení que ya vamos a hacer la... Sí, sí, sí. Sí, vení. Hacemos un fundido. Dale, Ferrara. Sí, sí, vamos a hacer un fundido. Mirá, una cebollita le ponemos ahí y nos vamos... ¿Querés con cebollita o con rúcula? Las dos a la final. Las dos, las dos. Nos vamos ahí con el sanguchito acá. Buen sambo, ¿eh? Ahí estamos. Y este es el que vamos a entrarle, obvio. Como si no hubiera un maniana. Sí, 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 sí. Como afiladora al timbre, siempre soy. Como afiladora de armónica, le vamos a entrar fuerte, ¿eh? Yo no sé cómo retenés tanta información. ¿Cómo haces? Y con algún afilador, sí. Ahí va. A este le ponemos... Hacemos un mixto, este ahí. Porque hoy comí el puré de puri y me acordé de todo. Una cebollita. Me acordé de toda la niña. A ver, toda la compañía de la primaria. El puré... El puré iría re bien acá. Pará, el puré acá... Iría re bien ahí. Yo te digo que... El puré acá va, pero sabés cómo, ¿no? Vamos ahí. Kimis. Miren. Vamos acá. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá lo que es este sanguchito hermoso. Qué belleza. Che, voy a morder y les dejo... Mordé como... Obvio, Arola. Freve. Como si no hubieras hecho de vos. Me encanta. Y estos dos nos dejan para nosotros, ¿no? No, claro. Tienen tu nombre y mi nombre. Sí. Sí. Ilusos. Dicen Juan y Pinchame. ¿Está bueno? Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, dale, dale. Tomá. ¿Y ahora quién habla? Mirá quién habla ahora. Mordiquito importante, ¿no? Ale Temporini, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. En todos lados. Gracias. Me voy con todo. Llévate. Chau, chicos. Los quiero. Gracias. Juan y Pinchame. Se fueron un gallinero, ¿sabías? Tío, porque estamos apurados. Juan se robó una gallina. No se fue. Bien. ¿Y Pedro qué? Señor. Albondiguitas, arroz. Es una receta, pero recontra fácil. Mirá, María. ¿Vos querés seguir separándome una yemita? Sí, claro. Yo lo que voy a hacer, eso es para las albondiguitas. Cabello de ángel, lo rompo. Ahí. Esto es lúdico, podés decir, a los chicos que te ayuden, a los pibes en casa, que rompan un poquito el cabello de ángel. La idea es romperlo así, rústicamente, con la mano. No, María, nada, con cuatro o cinco de estas está espectacular. Era mi sopa preferida de chiquito, chicos, debo decirlo. Estaban los dedalitos y el cabello de ángel. Municiones, hospitales. Y las... ¿Eh? Sí, también las municiones. La idea es romper y la idea también es ahora ir tostando hasta que apenas doren estos cabellos de ángel en una olla, en una sartén, lo que ustedes tengan en su casa. ¿Me querés casar un poquito la manteca, María? Claro. ¿Hacen crudo, Juan? Pásenme la... Sí, crudo, desde crudo. Manteca. Me voy a reservar un poquito para ponerle manteca al final. Recuerden siempre, para que no se queme la manteca, siempre ayudarse con un poquito de aceite. Y la idea es distribuir bien este poquito de manteca. ¿Todo bien? Se paré la yema y aquí la tengo, la estoy cuidando. No, ahora, mirá. No, ponela, ¿sabés qué? En un bol ya directamente porque hacemos las albóndigas. Perfecto. Mirá. Acá, María, base de cabello de ángel. Sí. Cuando esto, ¿ves que se dora bien? Esto, cuídalo, para que no se te queme. Cuando se dora bien, le vamos a colocar, María, una medida de arroz. En este caso, un largo fino o un doble carolina, que va a tener aproximadamente unos 14, 15 minutos de cocción, se lo vamos a colocar y le vamos a colocar, yo uso siempre el mismo volumen, o sea, el mismo recipiente, dos veces y medio la medida que tenemos del arroz. Viste que siempre hacemos dos por uno cocinar el arroz. En este caso, como tenemos una base de cabello de ángel, vamos a hacer una medida y dos y media de agua. ¿Estamos? Pero esto quiero que se dore bien. A esto le voy a poner un poco de sal. Sal entrefina, después vamos a condimentar bien. Un poquito de sal entrefina. Ahí. Se dora esto y le colocamos el arroz. Y acá es importante tener un buen caldo. Un buen lindo caldo de verdura, bien condimentado, porque le va a dar sabor a la preparación también. Después vamos a terminar con un poquito de manteca. Ahí se dora. Esto, ¿ves que ahí se va dorando? Sí. Bueno, esto es lo que queremos lograr. Que se dore ahí el cabello de ángel, el olorcito de la manteca. Esto es todo sabor. Y acá le colocamos el arroz adentro. Dejamos un poquito que juegue el arroz con el cabello de ángel. Dos o tres minutitos para que transparente el arroz y vamos con la medida de caldo. Y esto después lo tapamos. Si lo haces en una olla y tenés la tapa, lo dejas. Es medio como un pilaf. Exactamente. Exactamente. Y acá tenemos a los chicos que hicieron un papel manteca. Allá. Perfecto. Vamos a ponerle, hicieron un lindo papel manteca para ponerle en la superficie. Y acá vamos a medir el caldo. Con la, teníamos el medidorcito. Sí. Ahí está, no importa. Ahora medimos el caldo. Yo porque siempre el recipiente para medir. Es el mismo, claro. La gente que no tiene balanza mide las proporciones. Lo haces en una taza y va igual. Pero lo importante es respetar esa proporción. ¿Tiene que absorber totalmente o tiene que quedar un poco de líquido cuando esté listo? Puede las dos cosas. Puede las dos cosas. El tema es que esté cocido el arroz. Ok. Ahí está. Vamos con el caldo. Tucu, tucu. Acá yo voy a medir a ojo. Voy a la superficie. Ahí. Tucu. Y vamos con la mitad. Ahí estamos. Tapamos ahora. Distribuimos bien el arroz. Esto después lo vamos a rectificar. Después lo vamos a condimentar bien. Y acá lo tapás, Marían. Exactamente. Esto lo hacemos porque hoy los chicos hicieron el papel manteca. Pero vos en tu casa, tranqui. Acá baja el fuego, tranqui. Con tapa y olla lo haces. Carne picada, medio kilo. Ahí tenemos una yema. Marían. Esto ya está. Y vamos a condimentar ahora para después enchastrarme un poco la mano. Vamos a buscar un toquecito de... Lleva comino esta. Sí. Esta es más de origen. Esta receta es más turca. Lleva comino. Le voy a poner una buena cucharadita de comino. Le voy a rallar un ajito. O dos. Atentí con esto. Va a ser una salbóndigas. No con mucho condimento. O sea, acá puede jugar un puerro. El puerro le queda... Es más, la original tiene buena cantidad de puerro salteado. Que le da... Bien. Le da mucho sabor. Le rayo un ajo. Y acá vamos, Marían, con perejil. Sí, señor. Una cantidad de perejil picado. Ya le pongo la sal. Medio agarabezcas. Exactamente. Un poco de sal. Gracias. Y un poco de pimienta negra. Me quedas en una... Acá tengo un pimentón de cucharas. Las tenía ahí. Vamos con pimienta. Acá puede ir a gemolido. Acá... Jugá. Claro, un pimentón. Acá juega lo que vos más te guste. Y ahora, Marían, esto es darle amasado, amasado, amasado. Yo quiero unas albóndigas bien compactas. Por eso tomate unos... Está la carne picada bien fría y dale, dale tiempo al amasado. ¿Para qué? Para que te queden bien compactas. Si vos querés dejarla una vez que las hacés, ya se hacés las albóndiguitas, se hacés las chiquitas, darle media horita en la heladera, como siempre decimos, te va a ir bárbaro. Con una yema va espectacular. Vos podrías ponerle un huevo, pero si le ponés un huevo necesitas más tiempo de amasado. Con una yema, con medio kilo de carne picada, va espectacular. Tenemos ahí un poco de pan con leche. Si vos las querés más cremosas, siempre decimos, le ponés. En este caso, como va a tener una salsita de yogur, hoy... ¿Hoy pasamos? Hoy pasamos. Bueno, perfecto. Pero lo dejo como opción. Y ahí hacés las albóndiguitas, hacés las chiquitas, che. Como el tamaño de... Mirá, te digo, más chiquita. Como el tamaño de una... Más chiquita que una no es. Las ponés en una placa y le da frío antes de dorarla. Así que te hacés unas cuantas. Si vos querés decir, che, pero no confío en el sabor, porque no podés probar la carne cruda, hacés este un poquitito en una sartén, cocinala bien y la probás. Un poquitito. Ahí te vas a dar cuenta si le falta... Si hay que rectificar o no. Exactamente. Es más, ¿lo vamos a hacer? Dale, dale. ¿Está en la sartén de fuego? Dale. Yo me lavo las manos. Bien, bien las manos. Mirá, en esa sartén, Marian, también podemos poner, si vos querés, las salbóndigas que ya, obviamente, hicieron ese paso por la heladera. Claro. Eso, esa era la prueba. Ahí la voy a hacer, a ver si se banca... A ver si funciona. A ver si funciona. Sí. Para las salbóndigas le pongo un poquito de aceite. Ponerle un poco de aceite. Lo bueno cuando hagas salbóndigas, no pongas mucha cantidad, porque lo que queremos es que se distribuyan bien en la sartén y que se doren bien. Bien, luego que se doran las que están bien doradas, pero obviamente les falta cocción en su interior, te vas a munir de un buen caldo, ese mismo caldo que estamos cocinando ese arroz con el cabello de Ángel. Sí. Y vas a ponerle caldito como tiene esta. Y las vas a cocinar casi, casi ya del todo. Agárrate una, siempre la carne picada bien cocida, rompela, fíjate que está bien cocida. Y a último momento, cuando vos quieras le agregás estas crudas, Marian. Dale. Y a último momento, vamos con esta salsa que está buenísima, que le va a dar sabor tanto a las albóndigas como también a ese arroz que va a ir en la base. Yogur. Vamos con pimentón. Buena cantidad de pimentón. Ahí. Vamos con jugo de medio limón. A esto. Medio limón. Ahí estamos. Sal, pimienta. Venga. Vamos mezclando. ¿Entre fina? Sí, le ponemos a la entre fina. Ahí. Esto no tenés yogur, che. No consigo yogur natural. Hacelo con crema. ¡Ah! Hacelo con crema. Que nos vamos a estar complicando. Sal. Un toquecito de pimienta. Ahí estamos. Tucu, tucu. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a probar. Vamos a probar. Está bien la mezcla, ¿eh? ¿Estaba bien? Sí. ¿Eh? La que cociné. ¿Estaba bien? Perfecto. Sí. Y esto, último momento. Siempre que te quede un poquito de caldo, de líquido, adentro. Ah, lo mandás. Claro. Mandamos todo. Una, una... ¿Tenés una de esas espátulas de goma? Gracias, Martín, querido. Ahí, para que no quede nada. Ahí. Tucu, tucu. Perdón, ¿eh? Esta, mirá, te voy a agarrar. Esta, esta, ¿para qué? Para volcar todo lo que no queda. Ahí. Volcamos todo, vamos moviendo un toquecito. Y la idea es que te quede todo esto con la salsita. Gracias, chicuelos. Que siempre te quede un poco de... Rico el olor para el fumido. Rico, ¿eh? Rico. Ahí. Que tenga salsita, que tenga jugo. Esto está bueno, ¿viste? Se van dorando y después cuando se doran le ponés el caldo y las cocinás al final y a último momento le agregás la preparación. Albóndigas cocidas, salimos a la cancha, Mariam. Venga, dale. Baila a vos también. Arrocito. Venga, gracias. Amoré. ¿Ves cómo te queda? Acá decía la pregunta de... Esto después lo vamos a sacar. Oh, no te queme, mi amor. Mirá, a esto, a último momento, esos tres cubitos de manteca que me quedó. Sí. Se los vamos a colocar. Marc, ahí. Mezclo un poquitito. Qué rico el arroz con los cabellos de ángel. Queda el gusto tostadito del arroz, del cabello de ángel. La combinación con el arroz queda espectacular, Mariam. Ahí. Y servimos, chicos. Buena base de este arroz. Ahí. Esto va con cilantro, va... El arroz está a la vez, muy parecido. Perdón, ¿eh? Chicos, acá. Y esto, todo. Sí, señor, estoy de acuerdo. Que todo ese juguito vaya y contagie al arroz, adentro. No encuentro fallas. Perejil picado o cilantro, juguito, un chorrito de jugo de limón y sale. No, y la pinta que tiene. Y esto va a ir muy bien con los bagels también, ¿eh? Ahí viene el perejil, mirá. Gracias, amores. Qué rico, buenísimo. Sí, salió, buenísimo. Estamos todos de acuerdo. La hacemos, la hacemos bien. Claro que sí. Muy bien. Repasamos. Madeleines cítricas, las hicimos tempranito. Las arrancó Kari, que hoy vino lukeada de Ariel, la princesita. Sí, la sirenita. Y nos dio esta receta exquisita, che. Después, Puri hizo un humus de zanahoria. Y hablamos de los beneficios de la zanahoria. Está riquísimo ese humus de zanahoria. Ahí lo estás viendo. Bagels sin gluten preparó Ale Temporino. Una receta súper sencilla con una bondiolita braseada adentro. Queda riquísimo. Y Juaní cerró con una base de cabello de ángel y arroz. Preparados con unas albóndigas arriba, chiquititas, con una salsa de yogur. Riquísimo todo, ¿eh? Cocinen en casa mañana. Despedimos la semana juntos a partir de las 10 de la mañana. ¿En qué mañana? Che, se queda con las noticias. Chau, hasta el próximo. Chau, chau. Chau, chau. A ver. Chau, chau.